Te amo hasta la vista, mi amor Ágila y vida, en tu camino hallarás Todo lo que deseas alcanzar Uno, dos, tres, cuatro Te quiero todo en el cielo, te quiero que te sacan Tus peñas alegrías, te quiero que te sacan Tus peñas alegrías, te quiero que te sacan Te bailan como una tira, el ritmo puro de la música maldita Y así van a la chica del carril Vengo a bailar conmigo hasta la vista Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida No nunca lo dudes, que estoy para ti, nada más Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que sigo en una morea Te quiero a ti Te voy a un bigote ¡Fuego! Tú me haces sentir Tú me haces sentir Tú me haces sentir Toda la esencia del sur ¡Hay dado ese ritmo de strike!